Cataluña será la primera comunidad autónoma española a la que se aplica el artículo 155 constitucional, en este caso, por haber impulsado su gobierno local un proyecto de independencia fuera de la legalidad vigente. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó este jueves al jefe de gobierno catalán, Carl Puigdemont, la solicitud de la medida al Senado, una vez constatado que no se rectifica ante la declaración de independencia anunciada el 10 de octubre. El artículo 155 de la Constitución Española consta de dos párrafos y precisa que, si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno lo podrá aplicar. El segundo párrafo establece que, para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria este sábado para aprobar las medidas que se elevarán al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma. Notimex.